Hay un valiente detective retirado en Nueva York que está al borde de la muerte por trabajar en las tareas de limpieza tras los ataques del 9-11. Como él, muchos están graves, otros más han muerto. Su lucha ahora es para que no los olviden y abandonen a su suerte y para que el gobierno les brinde el apoyo que merecen. Ahora van a ver la que bien podría ser su última entrevista. A continuación. Aún en sus últimos días de vida, Luis Álvarez sigue luchando por sus compañeros. Álvarez es un detective jubilado del Departamento de Policía de Nueva York y la semana pasada recibió atención nacional cuando se presentó junto al comediante John Stewart ante el Congreso de los Estados Unidos. Ambos abogan porque se renueven los fondos para el programa que ayuda a los rescatistas que sufren de enfermedades relacionadas al 9-11. Álvarez sacó fuerzas de donde no las tenía para dar su testimonio. You made me come down here the day before my 69th round of chemo. And I'm going to make sure that you never forget to take care of the 9-11 responders. A menos que el Congreso actúe, el Fondo de Compensación del 911 está a punto de quedarse sin dinero y caducará el próximo año. Tristemente a Álvarez, de 53 años, también se le está acabando el tiempo. Esta es una foto de él antes de ser diagnosticado con cáncer etapa 4, el cual él cree es consecuencia directa de su trabajo durante tres meses en la Zona Cero, inmediatamente después de los ataques terroristas. Hoy en día le queda muy poco porque su hígado ha dejado de funcionar. Él ya se encuentra bajo cuidado para enfermos terminales, pero en una entrevista con la cadena Fox, Álvarez no dejó de abogar por los suyos. Él quiere cumplir su promesa de luchar sin tregua hasta el final. Apenas 24 horas después de su declaración ante el Congreso, el Comité Judicial acordó por unanimidad enviar el proyecto de ley al Pleno de la Cámara de Representantes para que sea sometido a votación, superando así un obstáculo muy importante en el proceso de reautorizar los fondos. ¿Cómo fue para ti cuando te dan a ti la noticia y te dicen tú tienes cáncer? Pues a mí me lo dijo el doctor, o sea, el doctor además es muy amigo mío.